Pues ya estamos aquí en la Guardia del Titán, ya sabéis, nosotros somos Isan Vallés y Dani Ruiz y hoy no podíamos estar más contentos porque tenemos un nuevo invitado para entrevistar nada más y nada menos que Rubén Briones. ¿Qué tal Rubén? Bienvenido a la Guardia. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Pues encantado y encantadísimo que me hayáis invitado y que me consideréis apto para una entrevista friki como las que hacéis vosotros, a este humilde periodista, que es lo que pone en mi currículum, ¿no? Lo que friki no lo pone, pero para mí es muy importante, la verdad. Todos conocemos esa faceta periodística de Rubén, pero Isan hemos descubierto otra que es por la que le queremos hoy abordar aquí en la Guardia. Exactamente, eso es así. Bueno, de hecho dice, ¿estáis viendo lo que tiene en las palmas de hombre? Ya hablaremos bien entre ellos, pero evidentemente que eres merecedor de estar en la Guardia. Me he colocado estratégicamente para la entrevista, hay que decirlo, ¿eh? Pero no has comprado nada nuevo. El resto de la casa es bastante más sosa. Bueno. Nos pasa a todos más o menos lo mismo, que nos van metiendo en un rincón y ese rincón es el nuestro. Rubén, nos comentabas antes, a micro cerrado, que en cuanto al territorio friki, tú vas, a vela y a vapor, le pegas a todo, cómics, figuras, videojuegos, etcétera, ¿no? Sí, es lo que os decía antes, yo no soy experto en absolutamente nada. En Twitter podemos ver a muchos compañeros que son expertos en cómics, expertos en figuras, expertos en videojuegos. Yo no puedo decir que sea experto en nada, pero me gusta todo. Me gustan mucho las figuras, como podéis ver aquí. Me gustan mucho los videojuegos, tengo todas las consolas, tengo una colección de consolas antiguas también. Me gustan mucho los cómics. Aquí tengo bastantes, pero en casa de mis padres tengo miles de grapas también guardadas. Así que, como decís vosotros, le doy a todo. Sí, sí. El cine, el cine también me gusta mucho. Muy bien. Y todo esto es un amor que has tenido bastante temprano, ¿no? Entonces, si tienes grapas y, bueno, evidentemente cosas como Transformers y los Masters del Universo significa que ya desde pequeño estoy a depirada. Sí, 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 desde muy pequeño. Vamos, yo, que soy del año 78, pues os podéis imaginar, todos los reyes, todos los cumpleaños, pues serán Masters del Universo. Sobre todo Masters del Universo. Es la colección, la serie a la que más cariño le tengo porque es la que, digamos, ha marcado la etapa más feliz de mi vida, ¿no? Que fue mi infancia y en los años 80. Por eso también les tengo mucho cariño. Me gusta todo lo retro, me gusta todo lo ochentero. Y los Masters del Universo son parte de esa cultura pop que me gusta, que le tengo mucho cariño y desde que salió, por ejemplo, esta colección nueva de los Masters del Universo Origins, te dije, pues es una gran oportunidad para rememorar esos viejos tiempos, para empezar desde cero una colección que me encanta y que recuerdo de cómo abría esos paquetes en Reyes cuando tenía 8, 7, 9 años y sí, 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 desde muy pequeño. Empecé sobre todo con las figuras, lo de los cómics ha sido más a partir de la adolescencia, a partir de los 14, 15 años y los videojuegos pues desde el año 89, quiero recordar, que salió la primera NES, la Nintendo Entertainment System, pues desde ahí ya empezó también mi pasión con los videojuegos. En cuanto a las figuras, Rubén, también te podemos seguir en Instagram, en Ciber Eternia, que ya nos deja bastante claro. Hemos visto sobre todo que te divides, aparte de los Masters del Universo, como nos has dicho también, en Tortugas Ninja y en Transformers. Sí, 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 wow. Mis dos pilares básicos, digamos, que son los Masters del Universo y los Transformers, que siempre me han apasionado. De hecho, los primeros cómics que leí en mi vida fueron los cómics de Transformers, los que editaba Forum aquí en España. Esos fueron mis primeros cómics. Antes de superhéroes, antes de cualquier otra cosa, los primeros fueron los de Transformers. De pequeño no tuve muchas figuras de los Transformers, me ceñí más en los Masters del Universo y los G.I. Joe's, que también tuve un montón de esa serie, que también la tengo mucho cariño. Y ahora estoy empezando a coleccionar más Transformers que cuando era pequeño. Entonces, sí, me abrí esa cuenta en Instagram, un poquito para tener un rincón y hacer fotos un poquito más curradas a todas las figuras que tengo y que voy consiguiendo. Y ahí pues para que las pueda ver la gente. Luego tengo el otro Instagram, que ya es para el postulero, pero este ya es para las figuras. Seguías las series de dibujos animados entonces también, ¿no? Sí, 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 sí. Las series, os acordaréis, ¿no? Cuando por las tardes, en lugar de haber Sálvame y esas cosas, había series de dibujos y había, pues bueno, eso, los Caballeros del Zodíaco. Esto ya es más en los 90, ¿no? Y todas esas series que nos han marcado, ¿no? Y sí, sí, por supuesto, yo veía la serie de Transformers, la serie de Masters del Universo, los Cazafantasmas, yo qué sé, un montón. Sí, sí. A Dani, entre los Masters del Universo y los Caballeros del Zodíaco lo vas a hacer llorar al final. Los Caballeros del Zodíaco... Yo es que me... Una de mis cualidades es que me apasiono por un montón de cosas. Luego se me pasa. Luego me vuelve otra vez esa pasión. Luego se me pasa y cojo otra cosa. Y una de las cosas que me han apasionado mucho también son los Caballeros del Zodíaco. Yo me hice toda la serie. Tengo en Casa de Mis Padres, tengo toda la serie de cómics de Masami Kurumada. Tengo toda la serie también en DVDs. Tenía algunas figuras, pero esas ya desaparecieron. Sí, sí, me gustan mucho también. En el perfil de tu perfil de Instagram, de Ciber Eternia, pone que rememoras un poco la infancia de aquellos que crecimos en los años 80. Ahora estamos hablando mucho, bueno, de toda esa etapa. ¿Consideras que es una etapa dorada esa de finales de los 80, principios de los 90? ¿Crees que era mejor que los productos, vamos a decirlo así, de entretenimiento que hay ahora? ¿O es una cuestión nostálgica que los que tenemos cierta edad nos fijamos más en eso? Todo influye, ¿no? Yo creo que todo influye. Pero para mí, yo sí que creo que ha sido una etapa dorada. Yo creo que los juguetes eran mejores. Los videojuegos a lo mejor ahora pues tecnológicamente son más avanzados, pero yo creo que eran mucho más adictivos los videojuegos de los 80, de los 90. No sé. Yo creo que era una etapa dorada porque además el tiempo que dedicábamos a jugar a los videojuegos lo teníamos un poco más controlado, ¿no? También nos obligaban mucho más a salir a la calle. No estábamos todo el día mirando una pantalla, mirando un móvil como están ahora los niños y los jóvenes, ¿no? Que están un poco esclavizados. Yo ahora también estoy esclavizado. Estoy todo el día mirando el móvil, mirando el Instagram, mirando las redes sociales. Pero yo creo que los niños de esa época, de los 80, de los 90, hemos tenido la suerte de pisar la calle, ¿no? De jugar al aire libre, de interrelacionarnos más. Y los ratos que jugábamos, pues yo creo que los disfrutábamos más también. Por eso creo que también es una época dorada, sí. Y hablabas de videojuegos también. De hecho, estamos viendo detrás una recreativa muy apetecible. Has dicho que tienes una gran colección de consolas. ¿Podemos saber cuáles hay en tu colección? ¿O cuál es la joya de la corona? La joya de la corona... Bueno, joyas, joyas tampoco es que tenga, pero yo siempre he sido de Nintendo. Siempre he sido fan de Nintendo. Entonces, de Nintendo he tenido prácticamente todas las consolas. Y quizá la que... No sé si es la joya, pero la que más cariño le tengo es a la primera Nintendo que tuve, la NES, esa en la que hablábamos del año 89, que se ha puesto toda una revolución porque fue pasar de los ordenadores, ¿no? De los Spectrum, de los Amstrad a las consolas. De hecho, yo recuerdo cuando me la regalaron mis padres por un... Creo que fue por mi cumpleaños. Yo les mandé al corte inglesa que me compraran un Spectrum. Yo tenía un MSX, que era aquí... Digamos, todos mis amigos tenían o Spectrum o Amstrad. Yo tenía MSX, que era como la tercera opción. Y yo quería un Spectrum. Y les mandé a mis padres a comprarme unos y llegaron con la NES. Dijeron, no, pero es que nos han dicho en el corte ingles que esto es lo que va a pegar ahora, que es mucho más fácil para jugar, que viene con un mando... Y yo lo miré así con un poco de retin... Es que yo os había pedido un ordenador. No sé por qué me traeis esto. Pero fue enchufarlo, jugar al Super Mario Bros, que fue el primer juego que tuve. Y me enamoré. Por eso quizá sea la consola que más cariño tengo y la tengo ahí guardada en una vitrina con el resto, pues con la Super Nintendo, que para mí ha sido la mejor consola de la historia. La Nintendo 64, la Gamecube... Me falta la Game Boy original. Tengo la Game Boy Color, la Game Boy Pocket. Luego tengo también... Bueno, la Wii, la Wii U. Tengo una Master System. Tengo... No sé. Y bueno, de las actuales las tengo todas. Las tengo todas en servicio, digamos. Y en el corte inglés tienes una da madrina también, ¿no? Esa persona que cambió el parecer de tus padres y gracias a aquel momento todo está yo. Les convenció a mis padres y mira, pues ahí empezó una relación de amor con las consolas y con los videojuegos. Y luego tengo esta recreativa que me hicieron los amigos de Arca de Madrid, que los recomiendo mucho. Y que bueno, pues... Pues que siempre tuve el sueño también de tener una de esas recreativas con las que jugamos en esos salones que ya cada vez son más... Proliferan menos, ¿no? En nuestro país y en todo el mundo. Y tener una en casa, pues es otro sueño que pude cumplir una vez que tuve trabajo y tuve dinero para permitírmelo, sí. Pero esa no irá con monedas de 5 duros. No. Tiene un botoncito que simula cuando echas las monedas y con eso vale. Y en la nueva generación, que está al caer, que nos falta muy poquitos días para que aparezca, ¿también te vas a lanzar por una consola? ¿Has tomado alguna decisión? Xbox, PlayStation... La decisión está tomada desde hace mucho. Yo me quiero pillar las dos, por supuesto. Quizá empiece... Yo soy más de... Ahora mismo, sobre todo por cuando jugo online con mis amigos, soy más de Xbox. La Xbox One X, que es la última que tengo, es la que más juego. Aunque ahora estoy jugando también a la PlayStation 4 Pro, que es la otra que tengo con el Last of Us 2, que me está alucinando. La verdad es que, entre el trabajo y otras cosas, no tengo tanto tiempo como me gustaría para jugar. Y tengo una pila de juegos ahí que ni siquiera he comenzado. Pero de la nueva generación, sí. Tengo intención de coger... Seguramente la primera que me compre sea la... Xbox One... Es que ya no me acuerdo ni... X1... Xbox Series X. Series X, eso. Sí, sí. Será la primera. Y la PS5, pues, quizá un poquito más adelante, pero también caerá. Sí, al final caerá. O sea, ¿ahora le estás dando al Last of Us 2? Ahora estoy dando... Ahora el que más estoy jugando es al Last of Us 2, sí. ¿Qué te está pareciendo? Porque hubo cierta polémica también con este juego. Nosotros nos encantan... Sí, sobre todo, en temas de guión y de argumento. Exacto. Pues yo, no sé, a mí me está gustando la historia, la verdad. Me está gustando bastante. No quiero desvalar nada. También se hicieron unas críticas bastante absurdas, ¿no? Sobre la fisonomía de algunos personajes o sobre sus tendencias sexuales. No sé. Ya sabéis que hoy en día se critica todo. Y tanto. ¿Y algún juego que tú veas que vaya a salir que también te va a salir de cabeza? Pues... No sé, yo tengo muchas esperanzas puestas en el Cyberpunk, por ejemplo. Este está al caer. Está al caer. Y, por supuesto, a mí me gusta mucho siempre la saga de los NBA. El NBA 2K21, que lo han hecho además desde cero, con un motor gráfico nuevo desde cero. Ese también tengo muchísimas ganas. De hecho, antes de Last of Us, el que más estaba jugando era el NBA 2K20. No sé si ahora en tu trabajo te ves obligado a veces a salir, a viajar. O ahora, por culpa del confinamiento, ya no viajas tanto. Ahora no viajo tanto. No tanto por el confinamiento, sino porque, como ahora, como sabéis, estoy presentando los deportes en el telediario matinal. Entonces, ahora mi trabajo es estar en plató, en redacción y en plató. Ya está. Y antes, ¿cuándo tenías que salir? Ay, perdón. Sí. Sí, sí, dime, dime. Antes, cuando salías y tenías que viajar, ¿te llevabas alguna consola, algún portátil para darle en el hotel? No, no me solía llevar consolas. En los viajes de placer, sí. Pero en los viajes de trabajo, no. Porque, aparte de que en esos viajes son viajes muy relámpagos. Son llegar, hacer tu trabajo, dormir. Si te tienes que ir al otro día, sigues haciendo tu trabajo y te vuelves a casa. No hay prácticamente tiempo para el ocio, ni para visitas turísticas. Entonces, como mucho, me llevaba el iPad para ver alguna serie por la noche. Pero en los viajes de placer, sí que me he llevado consolas. Sí, sí. Las portátiles, claro. Claro. Hablábamos de tu trabajo, Rubén. Esta faceta que nosotros conocemos y que estamos ahora explorando en la entrevista, ¿también la conocen? ¿Qué opinan tus compañeros y tus compañeras? Yo soy el friki, el friki de la redacción. Y es que la conocen. Sí, sí, sí. La mayoría, por lo menos los que trabajan conmigo, sí que conocen mi faceta. Claro, porque además tienen Twitter, me siguen y ven las cosas que publico. Bueno, he estado incrementando en los últimos meses un poco más el contenido friki. Antes solo tenía más contenido de deportes, pero gracias a los amigos de Twitter que he ido siguiendo durante los últimos meses, pues como que me han empujado a meter más contenido de lo que me gusta que del contenido profesional, digamos, del deporte. Y además que tengo más éxito con los contenidos frikis que con los contenidos de deportes. Así que sí, sí que me conocen, sí conocen esa faceta. A muchos no la comparten, muchos se ríen de mí, en plan bien, en plan bien. Mira el friki, mira tal, no sé qué, madura ya, que ya tienes una edad, tal. Pues lo que muchos de nosotros tenemos que oír a diario, pero bien. Pero sin problema ninguno. ¿Y hay compañeros afines dentro de Televisión Española? Puede ser, hay compañeros afines, a lo mejor, afines a los videojuegos o afines a los cómics. Hay uno, alguno que otro sí que, ahora que recuerdo, sí que hay algún compañero que, no de los que están delante de la cámara como yo, sino de los que están detrás. Hay, por ejemplo, un montador que, lo que pasa es que no tiene cuenta de Twitter, no sé si me va a ver. YouTube sí tiene, así que a lo mejor me ve, ya le recomendaré que siga el canal. Muchas gracias. Y que sí que es bastante fliki de los cómics y de los videojuegos y de las series como yo, pero no es lo más habitual. A lo mejor alguno comparto, sobre todo los videojuegos, sí que hay bastantes compañeros que les gusta jugar a los videojuegos, pero... Friki, friki, como soy yo, no hay muchos, la verdad. Y en cuanto a deportistas, ¿te ha sorprendido alguno que hayas visto que además de deportista tiene una faceta friki tremenda? Pues los deportistas... La verdad es que tiran mucho por el rollo de los videojuegos, sobre todo. También. Los deportistas que les gusten, pues como mí, los cómics, las figuras y todo esto no... Ahora mismo no me veo ni ninguno en la cabeza, pero los videojuegos sí. No sé si seguís a Ibai Llanos, que él juega mucho con futbolistas de primer nivel. Con Agüero. O con Courtois, sí, sí. Hay mucha afición a los videojuegos entre los futbolistas, sí, sí. Tienen mucho tiempo libre, también hay que decirlo. De hecho, en algunos de esos futbolistas, recuerdo por ejemplo el caso de Dembélé, se ha llegado a decir que llegaban a los entrenamientos en malas condiciones porque se iban a dormir muy tarde, porque juegan hasta tarde. De jugar al Fortnite y todo eso, sí, sí, sí. Exactamente. No sé si es verídico o no es verídico, pero bueno, por lo menos es plausible. Es posible. Antes decían que llegaban tarde porque estaban de juerga, ¿no? Hasta las tantas llegaban tarde porque estaban jugando a los videojuegos, sí, sí. Bueno, y de series era Romario, eso seguro. Sí, Romario y Ronaldo también. Bueno, ha habido unos cuantos, sí, ha habido unos cuantos. Y de series, ¿a qué estás enganchado ahora o has estado enganchado últimamente? De series, pues fíjate, os va a resultar extraño, pero yo había visto solo algún capítulo suelto y ahora estoy viéndome todas las temporadas de The Big Bang Theory, que no la había visto. Y estoy viéndome ahora, todos los días le pongo dos o tres capítulos, voy ya por la octava temporada. Y de otras que esté viendo, pues estoy viendo ahora la que ha sucedido a Juego de Tronos con la mejor serie dramática, la de Succession, que me está gustando en HBO. Estoy viendo también Killing Eve, que es otra que no había visto. Quiero empezar, de hecho quería empezar a ver hoy la de Watchmen, estoy diciendo todas de HBO, porque me suscribí hace relativamente poco. Yo sé que eres de los míos porque te he visto una camiseta de Sam Crow. Hombre, es una serie que me flipó, la verdad, son fanargies, sí, sí, me la vi casi del tirón. Es una serie que me gustó mucho, sí, sí. ¿Te convenció el final? Sí. Perdón, te dejó satisfecho el final de Jackster. Sí, sí me convenció, he visto finales que me han convencido mucho menos que ese, la verdad. Véase Juego de Tronos. Véase Juego de Tronos, véase Perdidos. Uf, ahí estoy a hacer daño. Sí, sí, pero... Desde luego que sí. En el aspecto del cine, has sido, o eres también fan del cine, eres de ir a las salas cuando podíamos con más normalidad. Soy, sí, sí, me gusta mucho ir a las salas de cine, la verdad. No voy demasiado, ahora ya no voy nada con la pandemia, pero sí, sí que soy fan. La verdad es que ver una película en cine es muy distinto. Por mucho que tengas un buen home cinema y una buena pantalla y una buena ambientación en casa, no se puede comparar a la experiencia de ver una película en el cine, sí que me gusta, sí. Nosotros durante toda esta semana hemos dedicado el contenido del canal precisamente a reivindicar un poquito el cine y el ir a las salas, porque en nuestro caso vemos el futuro de las salas de cine un poco negro. No sé si tú tienes esta percepción, porque parece ser que muchas salas no están aguantando el tirón de lo que supone la pandemia. A nivel económico van a caer. ¿Tú cómo ves el tema? Yo estoy de acuerdo con vosotros. Yo creo que el futuro, si no se hace algo, está bastante complicado. Ya antes de la pandemia estaba complicado, ya estaban cerrando muchas salas. Estamos acostumbrados ya a ver en plena Gran Vía salas míticas que se han convertido en centros comerciales, en tiendas de ropa. Yo creo que sí, hay que hacer algo para mantener a flote este negocio, porque yo creo que es necesario también. No se puede perder esa experiencia de ver una película en el cine, tanto de los propios cines como de los propios usuarios, espectadores. Todos tenemos que poner un poquito de nuestra parte para que esto se mantenga a flote. Sobrevivan las salas de cine porque sería una pena que esto se acabara. Ahora hay muchísimas más formas de consumir el cine. La tecnología doméstica cada vez es mejor, cada vez se pueden disfrutar con lo que decía antes, con mejor sonido, con mejor imagen. Cada vez se parece más ver una película en casa a un cine, pero nunca va a llegar a ser lo mismo. Eso es verdad. ¿Hay algún momento definitorio o nostálgico en tu vida relacionado con el cine directamente, con el acudir a alguna sala de cine? Pues mira, te puedo decir, yo me acuerdo de la primera película de la historia que viene al cine. Y fui con mi padre a ver Mazinger Z, la película de Mazinger Z, que además creo que la película es del año 72, si no recuerdo mal, o 74. Y se ve que la volvieron a estrenar en el cine, pues yo tendría, no sé, 5 o 6 años. Y fui con mi padre y que es una película cutrísima, es muy cutre. De hecho, leí hace poco que la película de Mazinger Z son trozos de una serie que ni siquiera era Mazinger Z, que era de otro robot, que los juntaron y lo llamaron Mazinger Z. Y esa fue la primera película, muñecos totalmente de plástico, bueno, las series de estas cutres japonesas de los años 70. Pero se ve que surgió a la estela del éxito de la serie de animación, sería el año 82, 83. Y fue la primera película que fui a ver al cine con mi padre. Y además allí en casa de mis padres, en Collado Villalba, en la Sierra de Madrid. Y es el primer recuerdo que tengo de ir a una sala de cine. Con los retazos de Mazinger Z. Sí, luego tengo otros recuerdos muy bonitos también. Indiana Jones y el Arca Perdida la fui a ver también con mi abuela a un cine de Madrid. Y también es un recuerdo muy bonito que tengo. Me acuerdo también de cuando se estrenó Batman, la de Tim Burton en el año 89, que también fue una locura tremenda. Me acuerdo de estar pegado contra el cristal de la gente que había un agobio tremendo el día que fui a verla. Y para mí fue muy asociado. Es que dices, ¿qué hago yo aquí? Pero luego la recuerdas con cariño. Sí, sí, sí. Me acuerdo que fue una locura. Nunca había visto yo tanta gente en un cine como el día que fui a ver el Batman de Tim Burton. Y las ganas que tenía de verla. Y lo bien que me lo pasé ese día. El Batman de DC. Tú llevas la camiseta de Marvel. Pero también te hemos visto en Instagram, creo, el cómic de Crisis en Tierras Infinitas. Te da igual todo DC o Marvel, mientras sea de calidad. Sí, sí, por supuesto. Yo no entro en esas guerras de DC contra Marvel en las que entran muchos. De que cómo hay que posicionarse en un bando. Y lo tuyo es bueno y lo otro no. No sé. Aquí hay que disfrutar de todo. Por supuesto que sí. Y yo tengo muchas ganas de ver el Snyder Cut después del sabor de boca que nos dejó a todos. La peli de... El Choswedon Cut. En general, hombre, en general a mí me gusta más el universo Marvel en el cine que el de DC. Porque yo creo que hay material de más calidad. Pero hay películas de DC que a mí me gustan mucho. Incluso algunas que popularmente no han gustado. A mí El Hombre de Acero, por ejemplo, es una película que me gustó. Me gustó bastante. Ya Batman contra Superman, no tanto. Tengo que decirte que en este aspecto los periodistas me dais un poquito de rabia. Porque uno de los grandes superhéroes de Marvel es Spider-Man. Uno de los más grandes superhéroes de DC, y yo diría de todos, es Superman. Y son dos periodistas. Nosotros, Dani y yo, somos fisioterapeutas. No hay superhéroes fisioterapeutas. ¿Qué tienen los periodistas para tener este feeling luego con los superhéroes? Pues no lo sé. Un poquito, a lo mejor, el romanticismo que tiene esa profesión de periodista. No lo sé. Lo de salir a la calle a descubrir, a ver lo que pasa. Y destapar conspiraciones. Bueno, eso es un poco el periodismo que te enseña el cine. No tiene mucho que ver tampoco. A veces sí, ¿no? Pero, no sé. Pues eso, el romanticismo un poco que tiene la profesión de periodista, por lo que nos ha enseñado siempre el cine. Debe ser por eso. Pero los fisioterapeutas son muy necesarios. Yo que hago mucho deporte, lo puedo decir. Y más a partir de los 40. Pues sí, sí. Haced caso a Rubén, chicos. Como periodista Rubén, te vamos a pedir que te mojes. Ya sabes que en la mayoría de cómics y de películas hemos visto que dentro del periodismo que se presenta en el cine de superhéroes suele haber dos bandos. Los que apoyan al superhéroe en cuestión y lo ven como un bien necesario. Y los que lo acusan siempre de criminal y vigilante y todo esto. El John A. Davidson, ¿no? Yo, hombre, yo creo que estaría a favor, ¿no? Yo creo, siempre que no sean como en The Boys, los superhéroes. Yo creo que, vamos, los ideales que representan los superhéroes de los cómics, los que conocemos, yo creo que siempre son para defender y para apoyar. ¿Tienes algún favorito? ¿Superhéroes favoritos? Sí. Pues Batman y el mundo mutante es con el que entré en el mundo de los cómics. O sea, yo creo que la Patrulla X y dentro de la Patrulla X, Lobezno, sin duda, es mi personaje favorito. ¿Dentro del cine, imaginas algún otro Lobezno que no sea Hugh Jackman? Porque nos ha dejado un pozo muy importante. Sí, 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 es que ha sido un gran Lobezno, ¿eh? Un gran Lobezno. Y eso que a mí al principio dije, Hugh Jackman es un tío muy grande, muy alto. Lobezno en los cómics es un tío bajito, es un tío más enjuto, ¿no? Pero ha sido increíble, ha sido yo creo que, vamos, no sé si podrían haber elegido otro mejor. Y ahora que los X-Men parece que van a formar parte del MC1, veremos quién hace a Lobezno. Actores por ahí que pueden hacerlo bien ahí. Entonces, nosotros estamos en esa línea más de un actor más pequeñito, más recio, ¿no? Que no sea un modelo de Broadway como era Hugh Jackman. Yo veo como Lobezno, por ejemplo, ahí se me ha ido el nombre ahora mismo, y mira que es, lo que pasa es que ya ha hecho a Venom. Tom Hardy. Tom Hardy. Tom Hardy, a Tom Hardy le vería como Lobezno, por ejemplo. Me parecería un buen Lobezno. Y dos de las grandes apuestas que se han ido sonando, como son Daniel Radcliffe, el famoso Harry Potter, o Taron Egerton, el protagonista de Kingsman, ¿los ves? ¿Quieres que te dan el perfil? No lo sé. A priori, a primera vista, yo no los vería como Lobezno, la verdad. Tienen que comer mucho. Alguien más, sí, tienen que comer mucho. Bueno, tampoco veíamos al nuevo Batman, ¿no? Y mira, parece que por las primeras imágenes que hemos visto del rodaje, no tiene mala pinta, ¿no? ¿Y tú quién coño eres? La venganza. Tampoco veían a Ben Affleck. Y luego, para mí, ha sido un buen Batman, un buen Batman, no sé. Nosotros pensamos que el mejor, de hecho, mejor Batman. No sé si estarás de acuerdo, pero hicimos un vídeo hablando un poquito de las diferencias Bruce Wayne-Batman, y seguramente el mejor Batman sería, en cuanto a físico y en cómo se nos presenta la película. A mí Christian Bale me gustó mucho. También. De hecho, la trilogía de Nolan quizás sea mi favorita. Por encima de la de Barton, es más por nostalgia y por el cariño que le tengo, pero también la trilogía de Nolan, yo creo que... Y el papel, el Batman que hace... Hoy estoy... Christian Bale. Christian Bale, el Batman que hace Christian Bale, a mí me parece muy bueno. ¿Te gustó el cierre de la trilogía de Nolan? Porque es una película un poco denostada. La tercera. La tercera quizás sea la peor. Quizás sea la peor, sí. Pero a mí me gustó, sí. Hemos visto también esto que hacemos las búsquedas. Siempre decimos a nuestros invitados que lo hacemos todo con mucho cariño, que por favor no nos denuncien estas búsquedas que hacemos internas de Internet. Pero yo he visto que construiste un halcón milenario de Lego. Sí. Sí, tengo algunas cositas de Lego, me gustan mucho. Sí, no sé si me gustan. Yo también lo tengo y te quería preguntar si te lo compraste para ti o usaste mi excusa que fue comprarlo para el niño. Yo, como no tengo niños... Para el niño que eres tú. No puedo tener esa excusa. No, no, sí, sí. Mira, os lo voy a enseñar, lo tengo aquí. Ahí tengo el halcón. Y allí tengo el Batmóvil de Tim Burton. Aquí le tengo. Qué maravilla. Aquí están. Y luego tengo este Voltron, que es otro ícono de los años 80. Espectacular. Tengo algunas cositas de Lego ahí también. Voltron y el anillo de Voltron, ¿no? ¿El anillo? ¿No eran los de los anillos de Voltron que hablaban de ellos en la película de Deadpool? Ay, lo de los anillos no me acuerdo. Yo me acuerdo de los cinco leones que se convertían en Voltron, pero... Igual estoy metiendo la pata ahí a lo loco también yo, ¿eh? A lo mejor tienes razón. No, no. Yo no tengo razón, pero no me acuerdo. Yo la serie, si es que hubo serie o película de animación de Voltron, no la vi. Yo simplemente tenía... El robot original de los años 80 lo tenía también. Y cuando vi que en Lego Ideas sacaron este, pues me lo compré. Y Rubén, para ir finiquitando, pues no te queremos robar más tiempo. Hablamos de entrar ya en el mundo de los cómics, que también has dicho que eres un gran aficionado. ¿Sigues líneas de grapas actualmente? No, dejé de seguir líneas de grapas porque seguía muchas. No tenía ya sitio donde meterlas. De hecho, las tengo todas en un trastero en casa de mis padres. Y ahora solo me compro tomos. Me compro tomos a través de Twitter. Además, estoy descubriendo de lo que me recomiendan, porque yo tampoco soy un experto. De lo que recomienda la gente, pues muchos tomos clásicos, muchos must-have, como lo que está sacando ahora Panini. Y cosas que debería haber leído en su época y no leí, y las estoy recuperando ahora en forma de tomo. Pero series regulares no estoy siguiendo. Estoy siguiendo, por ejemplo, alguna como la de Saga. La tengo por aquí, ¿crees? Saga ahora está haciendo una revolución. La de Saga de Bowen y Fiona Staples, que me parece... La saga de Saga. Y es de lo poco que estoy siguiendo de colección regular. Lo demás, pues me estoy comprando Omnibus y tomos grandes, que tengo una pila por leer ahí, que no tengo tiempo tampoco. Y eso, series regulares de grapa ahora mismo no estoy siguiendo, no estoy haciendo. Y Rubén, ¿cómo va lo de dibujar? Porque dibujar se te daba muy bien. Y eso tú, como lo sabes, se hace mucho con el dibujo. Vaya labor de investigación, ¿eh? Que habéis hecho. Se me daba, bueno, se me daba regular. Se me daba regular. Lo que pasa es que esto es como todo, ¿no? Si no practicas y si no eres constante, pues te quedas ahí, estancado. Y a mí me gustaba mucho. De vez en cuando hago un garabato, pero viendo las cosas que ves en Twitter de otros aficionados al dibujo, pues a mí ya casi me da hasta vergüenza, ¿no? A ver, tenías un estilo así muy madureira, que estaba muy bien. Sí, sí, sí. Era uno de mis referentes, madureira. Madureira en los años 90 me encantaba. Entonces, sí, sí. Ese estilo lo copié un poquito. Y me gustaría retomarlo. De hecho, tengo blogs de dibujo, tengo lápices, tengo de todo para dibujar. Tengo la tablet también, con el Procreate, que es lo que usa mucha gente ahora. Y me gustaría retomarlo. Me gustaría retomarlo. Tengo amigos de toda la vida que dibujan y que hacen cosas súper chulas. Y digo, pues ahora me da envidia. Me gustaría volver a dibujar. Pero bueno, tengo que mejorar mucho. Para enseñarlo. Y Rubén, ¿casa bien, marida bien, el mundo friki con el metal, con el heavy metal? ¿Con el heavy metal? Sí, 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 por supuesto. A mí es la música que más me gusta. Y yo creo que marida perfectamente. Yo creo que no hay otra música mejor para el mundo friki que el heavy metal. Que se lo diga la teoría. Con esto podemos cerrar ya. La mejor banda sonora. Sí, sí. Fantástico. Si tuviera que ponerte en el aprieto de decir varias de tus bandas favoritas. Hombre, sin duda Metallica está en el primer cajón del podio. Y luego, pues no sé, me gustan, me gusta mucho Megadev. Me gusta Slipknot, me gusta bastante. Tuve una época que me dio muy fuerte con Marilyn Manson. O sea, sí, sí. Y de lo de ahora, pues no lo sé, no sabría decirte. Sobre todo Metallica. Metallica es mi grupo favorito de toda la vida. Fantástico, fantástico. Bueno, pues, Isan, ya hemos visto que Rubén abarca todo lo que nos gusta y más. Bueno. Como solo un friki cinturón negro. Dani, el día que te pongas enfermo, ya sé quién llamar para que te sustituya. Te puedes poner enfermo cuando quieras. Desde luego. Porque metalero, comiquero, cinturón negro, vamos. Bueno, comiquero, dejémoslo en azul. En cuanto a conocimiento. A mí el cómic me encanta, eso sí. De hecho, es que no tengo casi libros en casa. Tengo casi todo cómics. Estupendo. Bueno, pues ya sabéis que podéis seguir a Rubén en Twitter y en Instagram, que tiene un contenido maravilloso, aparte del periodístico también, en ese contenido friki que nos encanta. Isan, creo que no nos hemos dejado nada en el tintero. No. Bueno, si no, aquí estoy. Seguir charlando, pero aquí ya faltan cervezas, con lo cual podemos dejarlo para próximas entrevistas. Pues cervezas tampoco tengo. Es la nevera ahora mismo, la verdad. Fantástico. Rubén, solo nos queda darte las gracias por compartir este ratito con nosotros. Nosotros no más tiempo, pero ha sido un auténtico placer. Bueno, ha sido un placer para mí, por favor. Porque me hayáis considerado digno de una entrevista para vuestro canal, pues es un placer y aquí me tenéis para lo que queráis, por supuesto. Fantástico. Pues recogemos el guante, amenazamos con volver a llamarte. Nosotros, como siempre, volvemos con más. Somos Isan Vallés y Daniel Ruiz y esto es La Guardia del Titán. ¡Suscríbete!